Henry Correa, concejal del Cambio Radical y ponente del aprobado proyecto de la nueva estructura orgánica de la planta del personal de la alcaldía, explica los alcances de la iniciativa que pasó a sanción del Ejecutivo. Hoy damos un paso gigante en esta aprobación de esta nueva estructura orgánica de la Administración Central del Distrito de Barranca Bermeja, con el propósito de modernizarnos a las nuevas necesidades del Distrito Especial. Entonces, ¿cuáles secretarías se van a crear con la aprobación de este proyecto y cuáles subsecretarías se van a aprobar? Para el corporado ponente, este es un paso importante para la estructuración de Barranca Bermeja como Distrito Especial. Con esta nueva estructura, la que acaba de aprobar el Consejo Distrital de Barranca Bermeja, vamos a articularnos con la transición de Distrito Especial. De esta manera vamos a fortalecer la labor misional e impactaremos en cada uno de los servicios y programas de atención a todos los sectores de la población. Entonces, por supuesto, que estamos muy contentos con esta iniciativa del señor alcalde distrital, Alfonso Eljas Manrique, y por supuesto con esta aprobación de los honorables concejales. Indicó Correa que no debe haber preocupación en la planta del personal actual ni de funcionarios de carrera administrativa como tampoco en los de provisionalidad.